Hola amigos, en esta clase vamos a trabajar con la diferencia entre estos tres verbos que son tan comunes en inglés y que son wait, expect, hope. Los tres significan esperar y muchas veces cuando no sabemos la diferencia o en qué contexto utilizarlos, nos limitan mucho nuestra fluidez. Es por ello la importancia de la clase del día de hoy. A manera de warm up de calentamiento, quiero que pongas mucha atención a las siguientes imágenes, ya que se trata de tres chicas que esperan algo. Quiero que pongas mucha atención a esta diapositiva y que mentalmente trates de relacionar cada imagen con cada verbo. Al final de esta clase vas a poder contrastar tus respuestas con las respuestas correctas y vas a consolidar tu conocimiento de estos tres verbos con los siguientes tips que te voy a compartir. Para empezar, lo primero que debes de saber acerca de estos verbos, wait, expect, hope, es que los tres son verbos regulares, es decir, solamente les aumentamos el ed y ya están en pasado o pasado participio. Recuerda también lo que te he compartido en las clases de pronunciación. Cuando la terminación ed está precedida por una t, el ed suena id, id. Ejemplo, waited, expected. Y acá el ed suena como si estuviera escrita una t, hoped, hoped. Muy bien, una vez que te he dicho esto, pasemos al siguiente tip que te va a ayudar a comprender y a utilizar correctamente estos verbos, cuyo significado ya dijimos que es esperar en los tres casos. Wait se va a relacionar con tiempo. Cuando de manera física nosotros esperamos que transcurra tiempo en un lugar específico. Expect significa esperar pero cuando tenemos confianza de que algo va a suceder. En el caso de Hope se va a relacionar con el concepto de deseo. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero, estoy esperando a mi hermana. I am waiting for my sister. Ahora, algo que te comparto y debes saber muy bien es que el verbo wait se utiliza con la preposición for. Esta que estoy aquí encerrando. No podemos utilizar ninguna otra preposición con este verbo. Aunque nosotros en español utilicemos una preposición distinta que en este caso es a. Siguiente ejemplo. Esperamos estar aterrizando en Estados Unidos en 15 minutos. En el caso del último ejemplo, espero que seas feliz. I hope you are happy. Correcto. Entonces, practiquemos con más ejemplos estos tips que te acabo de mencionar. Dijimos entonces que wait lo utilizamos para comunicar esperar de manera física y durante cierto tiempo en un lugar específico. Expect se refiere a esperar, pero cuando tenemos la esperanza o la confianza de que algo va a suceder. No necesariamente tienes que estar ahí tú en un lugar específico. Hope, por otro lado, significa también esperar, pero cuando comunicamos un deseo o cuando comunicamos fe en algo. Vamos a ver con estos ejercicios. Wait for me in the car. Wait for me in the car. Espérame en el coche. I am waiting for the doctor. I am waiting for the doctor. Estoy esperando al doctor. En cambio, en los otros ejemplos. She is expecting a second baby. She is expecting a second baby. Ella está esperando su segundo hijo. They expect to arrive tomorrow. They expect to arrive tomorrow. Ellos esperan, de acuerdo con sus planes, llegar mañana. Ahora contrastemos con Hope. I hope she will win the race. I hope she will win the race. Espero que ella gane la carrera. I hope that you recover quickly. I hope that you recover quickly. Espero que te recuperes rápidamente. Muy bien, ahora para reforzar esto que te acabo de decir y que tu conocimiento sea más sólido, voy a compartirte otros conceptos con los que debes relacionar estos tres verbos. Weight muchas veces se relaciona con body, expect con mind y hope con spirit. Traducido esto a la manera en como hablamos nosotros en español, podríamos decir que weight se relaciona con el cuerpo, expect se relaciona con la mente y hope se relaciona con el corazón. Cuerpo, mente y corazón. Acuérdate de estos tres conceptos y que te estoy poniendo aquí en estas imágenes. Vamos a ver estos ejemplos. I am waiting for somebody. Estoy esperando a alguien. Como puedes ver en el primer ejemplo, se requiere que tu cuerpo esté en un lugar específico esperando a alguien o a algo. En el segundo ejemplo, expect, que se relaciona con mente, dice, I didn't expect to see you here. De acuerdo con mi mente o con mi lógica, yo no esperaba verte aquí. Tú no eres de fiestas, tú eres una persona muy calmada, entonces no esperaba verte aquí en esta fiesta. ¿Correcto? Como pueden ver, estoy utilizando mi mente o mi lógica. En el segundo ejemplo, hope se relaciona con el corazón. I hope everybody is fine. Espero que todos estén bien. ¿Por qué se relaciona hope con el corazón? Porque es algo que nosotros de todo corazón deseamos. I hope everybody is fine. I hope everybody is fine. Ahora bien, creo que ya estás listo para responder correctamente el ejercicio que puse al inicio de este tutorial. Creo que ahora ya puedes relacionar correctamente las imágenes con los distintos verbos. Analiza muy bien cada una de ellas, porque en los tres casos hay una chica esperando a alguien o algo. El match correcto es el siguiente. Expect, wait, hope. En el primer caso hay una persona física en un lugar específico esperando a algo. En este caso, el autobús. En el segundo ejemplo, hay una persona física, pero no va a estar en un lugar específico esperando a que llegue su bebé. Para nada. Entonces, si no hay un lugar específico, entonces ella tiene la esperanza de que algo va a suceder. En este caso, dice, estoy esperando mi primer bebé. En el otro caso, espero que todo salga bien. También se refiere a un deseo, a algo que ella quiere o desea que suceda. Las correctas traducciones de estos enunciados son estos. I am waiting for the bus. I am expecting my first baby. I hope everything goes well. I hope everything goes well. Muy bien, amigos, esta clase ha sido muy cortita, pero también muy sustancial. Espero hayas podido comprender la diferencia entre estos tres verbos para que puedas mejorar tu fluidez y ya no te traves tanto, así como me lo dices en los comentarios. Tú sabes que mis clases son gratuitas y puedes ponerme en los comentarios alguna otra clase que necesites con mucho gusto, yo la realizo. Lo único que siempre les pido es que compartan, que me den un like, que compartan estas clases. Eso a mí me ayuda mucho en la plataforma. De antemano, muchas gracias por ayudarme de esa manera. Los quiero mucho, que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima clase.